Esto recordar doler las cosas que a mi me doleron más en la vida y son sus ojitos morados Se acaban de filtrar unos nuevos audios donde aparentemente se confirma todo lo que dijo Frida Sofía sobre su abuelo el rockero Enrique Guzmán Mi mamá no es como yo, mi mamá no es adicta Alejandra Guzmán rompió el silencio a través de un video donde daba al 100% su apoyo a su padre Enrique Después de esto a través de internet empezaron a surgir unos audios bastante llamativos En estos podemos escuchar a Alejandra Guzmán diciendo que tiene un muy mal recuerdo de su vida Tener un trauma en la p*** vida, me ha dado en tu p*** cabeza Alejandra menciona que ese momento la dejó tan marcada que lo tenía que escribir en un libro Sin embargo todo parece indicar que de los malos momentos su mamá no los recuerda Esto mismo le reclama a la rockera Me dejó eso marcada y que me diga, yo no me acuerdo El momento del cual está hablando Alejandra Guzmán Fue cuando Enrique Guzmán arremetió físicamente en contra de Doña Silvia Pinal Con llanto podemos escuchar a la cantante Hablar acerca de estos recuerdos que tanto le afectan Este recuerdo principalmente era ver a su mamá con sus ojitos morados En gran parte de este audio Alejandra Guzmán está platicando que fue a visitar a su mamá Y le platicó este recuerdo que tanto le afecta La propia cantante asegura que su mamá no lo recuerda Imagínate nada más tú que sentirías traer ese peso cargando en tu espalda Que ni siquiera es un recuerdo tal cual tuyo Que no te pasó a ti y que a esa persona A esa persona que tú viste que arremetieron en su contra Ni siquiera se acuerde Pero a ti cada día te sigue persiguiendo La vi que sufrió y que Yo no puedo callarme De plano la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán No puede estar más mal Aún así entre los dimes y diretes También se ha revelado que ha habido arremetidas físicas entre ellas dos ¿Le pegó? Sí, varias veces Entonces yo también decidí alejarme Durante una entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante a Alejandra Guzmán Después de un concierto que hizo en Guadalajara El periodista le estuvo preguntando a la cantante ¿Por qué los contratiempos que tenían entre madre e hija eran tan fuertes? Después de asegurar que Frida Sofía sí arremetía En varias ocasiones físicamente en su contra Alejandra contestó que por eso se quiso alejar de ella Ya que también había muchísimos factores que las afectaban Pues yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos Al igual que muchas mamás Alejandra Guzmán Buscó darle todo a su hija En esta entrevista ella platicó Que al estar trabajando en Miami Ella le regaló un departamento a Frida También le había dado dos carreras Y hasta le pagó un divorcio Pero eso no era todo Es un orgullo para mí Haberla sacado del bote una vez también La intérprete de Reina de Corazones Insistió que su hija necesita ayuda profesional Y debido al acercamiento que en esos momentos tenía su padre Pablo Moctezuma con Frida Ella se mostraba muy contenta y lo aceptaba Pero la cantante también declaró En contra mía Pero yo soy la única persona que ha estado en su vida Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye